Hace rato llamé para dejarle saludos a Argelia Colín y ella dijo que probablemente la confundí, pero quiero decirle que su papá era jubilado de ferrocarriles, la recuerdo con cariño. ¿Sí tú? Chú, 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 chú. No, no, no. Yo hubiera querido que mi papá fuera ferrocarrilero. A lo mejor tenía otra familia. Ay, qué mejor. Estuvimos, la recuerdo con cariño, estuvimos en el coro del convento de la calle Capri, en Lomas Estrella. No creo confundirla, porque tiene todo el parecido de sus hermanos. Ay, pues que menos presente. La estoy viendo por internet. No, mire, yo viví en la unidad del Rosario Azcapotzalco y mi papi se llama Conrado Colín Chaparro y no era ferrocarrilero. ¿Pero por qué niegas a esa amistad? Ay, juro que además... ¿Qué te avergüenza haber sido pobre en ese tiempo? No, no, no. Además menciona que ya mi papá murió, no, gracias a Dios mi padre todavía sigue vivo. Entonces, pues te digo, no, no puede ser, no puedo ser yo. Además, fíjate que Argelia no se parece a sus hermanas casi. Yo, bueno, yo cuando la veo siempre, a sus hermanas digo, bueno, sí serán sus hermanas. ¿Por qué siembras esa duda, Tamagotchi? Oh, bueno. Tan vergonzosa para la familia. No, yo digo, a lo mejor se parece, uno se parece al papá y ahora se parece a la mamá, ¿no? Pero ella no se parece a sus hermanas. Ay, qué feo, ya ves. ¿Para qué andas exigiendo? Ya descubrieron un secreto. No, 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 no. ¿Verdad que tú sí eres mi papá, papá? De verdad es que sí soy hija. Y hace rato el señor dio nombres de los hermanos que no coinciden con los hermanos de Argelia. Edgar, no tienes ningún hermano. Mamá, mamá, ¿por qué el que vende periódicos en la esquina me da siempre mi domingo? Así voy a estar yo igual. La leche y la... Ah, no, verdad. Oye, mi papá también se llamaba Conrado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, así se llama mi papito. Oye, Héctor, fíjate que hay siete caras parecidas en el mundo que puedes confundirlas. A mí una vez me confundieron en una fiesta que decían que yo había hecho una bronca y me corretearon de la fiesta. Me fui por todos los montes, corre, corre, corre. Hasta traía la misma camisa del cuate que había peleado así como un mes. Y yo no tenía la culpa. A muchas personas hasta las han acribillado por equivocaciones. No asustes, güey. Sí. Para nosotros que tenemos cara patibularia, dicen. ¿Era Tamagotchi? Sí. Sí. Es difícil que te confundan, ¿no? Es raro que estén. No, no. Bueno, pues dígame. No es difícil. Es otro de los peligros que tenemos en una situación como esta. Miroslava. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nosotros, ¿cómo nos ves? Elegantes, cotorros, alegres. Bien, bien, bien. Con buen ánimo, pues. ¿Y en qué plan vienes? ¿De gallina? Yo. Los puros cotorros aquí. Te hace falta una gallina. De pato, mejor. Ah, bueno. No. No, no me voy. Suena rete feo. ¿No sabes aquel cuento de que tenía la patita cinco hijos? No, cállate, cállate. Mejor que cante. Miroslava. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Con los años que me quedan por vivir, Yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de amor. Como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, y lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí, quizás su inmadurez de mi parte. No te supe querer. No te supe querer, y te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que mueras. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá, si tienes fe en mí, que como yo te amé, Más nadie, más nadie, te podrá amar jamás. Sé que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Sé que quiero recordar lo tanto queendrías. Sé que estoy recordando lo tanto con el tiempo queendrías. Sé que vosotros luchas félicas Christ B angestimé Sé que yo si tienes que dejar la vida en la vida en los comentarios. Sé que tú no es tarde, sé que otras cosas queendrías es que no se están cargar. ¿Cuánto te quiero? ¿Qué dice que con los años que le quedan? ¿Quién sé cuántas cosas va a hacer? ¿Te quedan muchos o poquitos? Yo espero que muchos bien. No tenemos más que hoy y mañana. Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Exacto. Eso dicen porque nunca sabe uno qué nos depara el destino. Y nunca te vayas sin decir. Te quiero. Ay, ayer la vi. Cuac, cuac. Sí, está. No la había visto hoy. Me fascinó. Sí. Y aparte la convoqué a la familia. Así de, órale, vengan a verla. Y todos sabían, ay, qué, no, ya vamos, ya sabemos lo que va a pasar. Y después ya vi a todos con su pañuelito. Y reunidos la familia fue. ¿Por qué crees que la contamos aquí a medias y la recomendamos muy ampliamente? Sí, ahora lo entiendo. Sí, ahora lo entiendo. De verdad que no la había visto nunca y no había escuchado. Entonces, cuando llegué a la familia, les dije, ah, me la propuso mi jefe. Le dije a mi tío Antonio y me dice, ah, es buena. Y yo, pues le dije, no sé, porque yo no conozco de cine, ¿no? Entonces, al verla, ya todos me pidieron copia. Bueno, compré la original. Ya hay skin en la copia. Pero bien, gracias. ¿La quemaste? Ellos la van a quemar, yo no. Yo sí la compré. ¿Él me la mandó? Gracias, Miroslava. De nada, ustedes. ¿Tú me decís? ¿Qué? No, nada, yo. No, pues ya dije, gracias, ¿no? Sí, igualmente. Bueno, me retiro. Discúlpate y vete. Qué hermoso. Gracias.